Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brito y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos En verdad nos tentamos Y si te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, soy tu cuerpo seductor Así tú que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brito y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brito y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos tú y yo Mientras te invito a una copa y fingimos que hablamos En verdad nos tentamos, y si te acercas con esa boquita perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual, sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control, soy tu cuerpo seductor Así tú que estás muy linda, como sueles estar Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brito y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche, te gusta salir con amigas Un brito y vasitos arriba, y tú te pones loquita mamita